El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda a discreción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi momento y canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hoy me mandé una gorra porque quería aplastar un poco el corte de cabello que tenía porque se me hace un nido acá en la cabeza importante. Pero no es lo que vamos a hablar hoy, no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un video que ya hice y me lo bajaron de acá de YouTube, que se trata sobre el ya fallecido Ricardo Alberto Barreda. No me voy a estar dando vueltas mucho en esto de la intro, así que sin más que decir, así comenzamos. Ricardo Alberto Barreda fue un hombre argentino con mucha controversia encima porque en su espalda carga lamentablemente uno de los crímenes más aterradores o troces de la historia argentina. El caso Barreda o también conocido como Conchita fue un objeto de discusión durante muchos años en donde el debate principal es sobre lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal. Por supuesto que matar a una persona está mal, pero ya me vas a entender el punto. También tuvo múltiples adaptaciones en todo tipo de medios de entretenimiento, teatro, películas, documentales y programas de televisión. Ricardo Alberto Barreda nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1936. A lo largo de su vida Barreda estudió medicina y se convirtió en un reconocido odontólogo de su ciudad. También se casó con una mujer llamada Gladys MacDonald, con quien tuvo dos hijas dentro de ese mismo techo. También vivía con su suegra, es decir, vivía con cuatro mujeres. El múltiple crimen que cometió Barreda y por el cual sería recordado como el primer gran caso de femicidas. Ocurrió el 15 de noviembre de 1992, cuando asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra. La investigación del caso comenzó después de que el vecino de Barrera llamara a la policía después de escuchar disparos de escopetas provenientes de su casa. Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, encontraron los cuerpos de las cuatro mujeres en diferentes habitaciones de la casa. Gladys y sus dos hijas, Cecilia y Adriana, habían sido asesinadas a tiros, mientras que su suegra, Elena, había sido asesinada a golpes con algún objeto contundente. Lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di, creo, y de la que más recibió. Barreda afirmó que había llegado a la casa esa noche y encontró un desconocido en la casa. Quien lo había amenazado con un arma y lo había obligado a asesinar a su familia. Es obra del diablo. Barreda declaró que después de matar a su familia, el desconocido lo había liberado. Sin embargo, la policía sospechaba de la historia de Barreda, claro, desde un principio. Y su comportamiento posterior al asesinato solo aumentó sospechas. Barreda no parecía afligido por la muerte de su familia y se comportó de manera extraña en la escena del crimen. Tiempo después confesó y en ese testimonio daba fe de que en la casa lo maltrataban constantemente. Su esposa, sus hijas y su suegra, llegando a apodarle, y por lo que sería conocido hasta hoy día, como Conchita. Por otro lado, Barreda fue juzgado por el asesinato de su esposa y sus hijas, y obviamente su suegra, en 1995. En el juicio, la fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas en su contra, incluyendo declaraciones contradictorias y un largo etc. Básicamente, la razón del cual Barreda accedió a este lamentable hecho fue por todo el maltrato que vivía día a día en su casa por parte de toda su familia. Un día le saltó la térmica, agarró la copeta y bajó a toda su familia. Con esto no justifico, pero también a su vez hay que saber que toda persona puede tener un mal día, como bien aquel dicho del guasón. No hay justificación, ojo con lo que estoy diciendo. Porque siempre se ha dicho que en el juicio yo dije que volvería a hacer lo que hice, y eso no es así, como se dijo. Ahí, cuando me hicieron esa pregunta, yo lo que respondí fue que si las circunstancias se volvieran a dar de la misma manera, creo, hay un creo ahí, que volvería a responder en la forma que respondo. Porque cuando el cúmulo de pruebas, ofensas, humillaciones y todas las cosas, injurias y todo lo que sea, llega a cierto punto, uno está allá. Pero para eso estamos. Yo quiero tu opinión en la caja de comentarios. El 29 de noviembre de 1995, Barreda fue declarado culpable de cuatro asesinatos y así fue como recibió la cadena perpetua. Pero estamos en Argentina y eso no va a ocurrir. Salió al poco tiempo, tuvo una vida normal, volvió a tener novia y hace no mucho, hace poco y nada, ahí tienen la noticia, falleció en una clínica. El tipo, como si nada, argentino a papá. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿vos conocías este caso? Si te gustó este video, suscríbete en mi canal de YouTube, entra acá al perfil y vas a encontrar muchísimo más material de cosas de Argentina que seguramente no conocías. Mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Justi y nos veremos en la siguiente. ¡Gracias!